Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy pues nos encontramos aquí en la ciudad de Reynosa Tamaulipas recuerda que este video es patrocinado por Materiales Cantú el único lugar donde encuentras todo todo para tu construcción desde grava cemento blog todo para tu construcción solamente en Materiales Cantú vean nada más el cielo amigos bastante nublado y el día de hoy ya comparte este video porque nos dirigimos justo al malecón de Reynosa así es vamos sobre este boulevard que te lleva al parque cultural vamos a entrar por el lado del parque cultural a ver si podemos entrar por ahí para demostrar que hay entrada y salida vamos a entrar por el parque cultural y nos vamos a detener una parte en el malecón les voy a mostrar toda la orilla del malecón y algunas cositas que nadie muestra o que muchos no saben que también se encuentra en el malecón saluditos ahí para buenos días dice por ahí Ismelda gracias por conectarte recuerden amigos compartan la transmisión y dejen su like porque es importante que dejen su like y bastante importante amigos que por favor sigan la página ya casi llegamos a 70 mil seguidores apóyanme para llegar lo más pronto posible a 100 mil seguidores apóyanme sigan dando like al video y también compártanlo y denle like a la página pónganle ahí donde dice seguir creo que aquí en el video te sale en la esquinita seguir ahí síganle sí mimi ahorita vamos a leer los comentarios pero les voy a mostrar por dónde entrar si ustedes vienen por el parque cultural o sea si entra por el parque cultural para las personas que no han venido vamos a entrar aquí por el parque cultural y ya les voy a mostrar todo la orilla del malecón todas las partes toda esa parte del malecón así que quédense conmigo no se vayan por favor y compartan ya este video porque Jimmy Reyes Jimmy Reyes ya va en camino aire aquí ahí se alcanza a ver ese juego de ese juego de colores amigos ya se alcanza a ver ya lo vieron ahí es el parque cultural nosotros nos dirigimos hacia el malecón gracias por conectarse ahorita le vamos a mandar saludos como quiera mándenlos y ahorita le vamos a mandar saludos a todos hay que entrar por aquí por el por aquí vamos a entrar poco a poco tienen que entrar por aquí miren y luego entrar por aquí así es entran como si fuera pero no se van a meter al parque cultural se van a ir por una orilla como si fueran más que nada al centro de convenciones ojalá y me dejen pasar estamos en vivo aquí se vienen por aquí ven por aquí se van a meter pero no se van a meter al parque cultural a mano derecha van a seguir hacia adelante ven van a pasar buenos bulevar oriente así es compañero si por el bulevar oriente llegas al cultural pero no te metes directamente hacia hacia el de este tienes que al parque cultural le das derecho vean aquí ahí está una puertita abierta hoy no sé si siempre está abierta pero el día de hoy está abierta voy a entrar por aquí y voy a salir por aquel lado de el malecón espero y se pueda porque aquí por aquí ven aquí está el centro de convenciones aquí lo van a ver a su derecha el centro de convenciones saludos a monterrey vean hay gente ahí está el centro de convenciones hay gente arriba que está pasando ahí ya vieron arriba arriba hay gente qué está pasando ahí no esa gente no la que está arriba del malecón hay como sillas arriba del de este el centro de convenciones hay mucha gente se me hace que es algo de culturas han de ser los que hacen la cultura bueno aquí ustedes bajan hacia hacia la izquierda y ya están entrando a lo que se le llama o lo que ya se le conoce como el malecón de reinosa vean aquí ya vamos entrando al malecón vean nada más sus anuncios amigos no ya no lo vieron pero bueno las llantas ahí en medio pero bueno mínimo algo y aquí ya estamos en el malecón de reinosa vean nada más me voy a estacionar para bajarme y mostrárselos más de cerquitas obviamente obvio obviamente amigos llegamos a malecón de reinosa voy a buscar un lugar donde estacionarme no sé si se puede estacionar ahí donde estacionó este señor pero bueno me voy a estacionar de este ladito acá donde está para no lastimar el parque y ahorita de voladita me bajo para mandarles saludos a todos ustedes saluditos ahí para ver ahorita que me baje de voladita ya llegamos al al a lo que es nuestro conocido ya como el 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 malecón de reinosa hay que recordar que esto es reciente lo acaban de hacer hace poco acuérdense les vamos a mostrar algunas cosas que ustedes quieren conocer del malecón allá está buenos días a toda la gente que se va conectando muy buenos días estamos completamente en vivo desde el malecón de reinosa ahí está vean nada más que bonita vista tenemos hasta allá se encuentra centro de convenciones vean nada más que bonito sol tenemos esta mañana ya está tapándose con la nube y luego aquí bajamos hasta el centro de convenciones de aquí está ya el parque cultural hacia allá lo alcanzan a ver y ya aquí estamos prácticamente en el malecón de la ciudad de reinosa de este lado es donde les voy a mostrar vamos a intentar acercarnos lo más lo más a la orilla recuerda amigos comparte este vídeo porque eso nos motiva a seguir haciendo más vídeos como estos vean nada más que bonita que bonito se ve aquí de aquí de aquí la vista del malecón de reinosa wow amigos oh me da como temor ponerme muy a la orilla vean ahí se ve mi sombra que no se me caiga el teléfono vean nada más wow amigos eso es lo que me da un poco de tristeza vean toda la basura que hay alrededor eso es lo que me da un poco de tristeza la verdad la verdad vean nada más bueno pues gracias a todos por conectarse vamos a caminar un poco hacia acá para que puedan ver cómo empieza el malecón cuando vengan al malecón por favor no tienen basura traten de que de que se vea bien o sea ya lo hicieron que se vea bien y no estarle echando más basura si consumen aquí compran algo aquí pues no echarle basura verdad ahí está a ver vamos a empezar a mandar saluditos nidra dice compartido gracias aquí también tenemos este cecilia de dónde nos ves vitalia cuídate mucho amigos saluditos vitalia gracias por conectarte pepe flores saluditos ahí está vean nada más qué belleza se ve amigos vean qué hermosura de naturaleza que podemos enseñar aquí en reinosa vean wow gracias por darte darle like gracias amigos apoyenme dándole like a la página por favor sin seguir hay una opción que te dice seguir la página vean aquí amigos guau no puede ser bien o más hay amigos esto es lo que me da un poquito de tristeza hombre y vean nada más cómo está la basura hasta garrafones allá de aquel lado también tenemos más y más y más no puede ser toda la orilla y basura amigos no puede ser es que se ve bien bonito todo aquí pero todo eso por decir no lo muestra la gente no lo muestra normalmente vean nada más allá en aquella parte se encuentra una pequeña isla ahí hay otra ahí hay otras ahí amigos viene la gente viene los las aves vean como hay aves a ver si puedo darle un zoom para que vean hay muchas aves ahí amigos ahí vienen cuando hacen su cuando cambian de algún lugar a otro cuando emigran a otras partes llegan ahí muchos y de ahí se van y hay muchas especies amigos de ahí de animalitos que llegan mayra saludos amigos gracias mayra gracias por conectarte israel dice a ver qué dice israel saludos de fraccionamiento las pirámides saluditos martín dice amigo porque el agua es color verde ahorita te explico dice raúl verga saludos cordiales desde san cristóbal de las casas chapas saludos hasta chapas gracias el agua está verde porque le voy a decir el agua está verde porque porque esta no es agua que corra que fluya como un mar esto es una laguna pero grande entonces las lagunas no 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 más almacenan el agua más no está fluyendo y fluyendo como en el mar o en un río que por eso está más limpia por eso es que el agua está verde y luego más verde vean ese patito amigo vean nada más que triste se ve el patito nadando alrededor de tanta basura aquí en el malecón de reino eso es lo que se ve triste esto sí lo que da tristeza ver a ese patito nadando alrededor de tanta basura porque eso lo hacemos nosotros esto lo hizo dios todo esto bonito que podemos ver pero eso que podemos ver ahí lo hicimos nosotros adquirir tanta basura y contaminar tanto esta bonita ciudad dice ale yo quiero extraño mi ranchito saludos desde guadalajara saluditos julio de luna dice saludos mi jimmy saluditos alfonso martínez saluditos dice de jandre lorenti dice que bonito desde el salvador te estoy viendo gracias al salvador joli sánchez tengan cuidado con los barandales algunos están flojos sería bueno colocar malla para que se detenga la basura si o limpiarlo más seguido va o más que nada que la gente no tire ya más basura saludos cari gracias por conectarte gracias a todos los que están mandando saludos vean nada más allá se alcanza a ver el parque cultural se está nublando amigos que bueno porque está el calor impresionante pues se está nublando vean nada más vean nada más el cielo que bonito está y andamos el día de hoy aquí transmitiéndoles completamente en vivo desde el malecón de la ciudad de reinosa bonito lugar perla gracias por conectarte gracias bonito lugar de aquí de la ciudad donde pues quise venirselos a mostrar el día de hoy así que por favor sigan la página y ayudenme a llegar a los 100 mil seguidores amigos ya que si llegamos sigan la página por favor saluditos hermanos desde balcones dice adal saluditos hermanos julio los de veracruz dice por ahí saludos a veracruz gracias por estar viendo el video de este ladito podemos encontrar nuevamente la otra parte aquí está prácticamente sobre en frente otro de los que yo les comentaba que es el el cómo se llama una isla donde vienen los las aves y ahí emigran dice isbet se vería más bonito si tanta basura pero falta de cultura nosotros los humanos así es es lo que yo les comentaba porque vean aquí se ve bonito pero fíjense hago la imagen hacia acá vean nada más albercas o qué rollo aquí amigos acaban de hacer albercas aquí en el malecón ahí está la alberca la lancha acá van a hacer a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 amigos vean nada más ya tenemos lanchas para que se vayan saluditos saludos dice que me dice aquí saludos pamijo pancho saludos hasta balcones francisco de parte de francisca nancy david delson saludos pendientes bendiga saluditos alicia robles gracias carina cortez hora saludos amigos a mis paisanos los pachis saluditos lolis no hay presupuesto para tener a reinosa bonito pero para tanta para otras cosas si dice saluditos amigos pues si amigos les comento estamos justo en el parque cultural donde el día de hoy les estoy llevando un pequeño recorrido por toda esa zona así que compartan el video es importante que ustedes lo compartan amigos cuando vine aquí pensé que la silla estaba estaba o sea que le faltaba un pedazo es en serio pensé que la silla le faltaba un pedazo pero no así son amigos esa es la figura esa es la figura vean yo pensé que aquí se habían robado ya un pedazo de la de la de la de las de la banquita pero no amigos así es así es la banquita puros mojondril nos dicen por ahí daniel gracias vean nada más amigos parque cultural de reinosa pero estamos justo en el malecón israel de donde nos ves deja tu comentario de donde nos estás viendo de reinosa de donde de donde por favor vamos a ver aquí aquí se alcanza a ver más cerquita la islita que les digo de enfrente vean se alcanza a ver más bonita que bonito la islita y aquí abajo se alcanza a ver la tristeza que es ese patito entre tanto entre tanto suciedad vean nada más y aquí la culpa no se la he hecho al gobierno ni nada simple y sencillamente digo yo este vean vean ahí está la cabecita de una ahí va ahí va de una si no simplemente que esto es culpa de la ciudad de pues nosotros va vean nada más amigos unos en la lancha unas tortuguitas en la lancha amigos vean nada más tortuguitas en la lancha mira que bonitas están amigos mira esa me da tristeza que esté en una llanta allá arriba no 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 dice muy solo donde anda la gente reinosa pues es que andan de viaje por lo de semana santa vean nada más que bonito patito amigos recuerdo por favor compartan la transmisión y sigan la página ya queremos llegar a los cien mil seguidores ya me lo llegamos dice franco con todo bien bonito si la verdad es que si vean vean que hermoso vean si tú vienes y te paras aquí vas a ver hermoso 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 que hermoso está vean la verdad eso sí me gustó pero está hermoso vean pero cuando te acercas a aquel barandal bajas tu mirada hacia aquí la orilla y es donde podemos ver todo la orilla completamente contaminada por nosotros mismos que tiramos basura dice no se escucha bien hace mucho aire va si hace bastante aire discúlpenme blanca sánchez discúlpame este tony saluditos la ciudadanía tiene puerca que son tan puerca dice lor garcía gracias por conectarte gracias gracias ángel ramírez gracias bueno vamos a caminarle tantito de puerto hacia la mitad va vamos a caminar hacia la mitad aquí amigos se utiliza mucho que la gente viene a correr a distraerse en las mañanas a hacer su ejercicio saludos Sandra saludos gracias por estar viendo en vivo muchas gracias les digo que aquí pues la gente viene a caminar un rato a distraerse en el malecón de reynosa que dice ahí vamos a ver que dice ese es que no había visto los botes de basura que estuvieran pintados a lo mejor están marcados para diferentes empresas alecón pese malecón dice malecón pese ah ok para pues para tener la este el conteo de cuantos hay aquí vean nada más que hermosa tortuga un saludo para la gente que tira y que quema nada más max saluditos ah ahí va el pa ahí vean nada más amigos que hermoso vean nada más es lo que les digo que bonito ya pero vean nada más aquí que hermoso está amigos la verdad casi está bonito la verdad eso sí quien se lo quite este lugar está precioso lástima de todo lo que nos vamos a poner de basura y todo eso aquí en el malecón vean vean qué bonito jorge antonio pérez saluditos aquí andamos amigos saluditos gracias a ver de dónde nos están viendo si ustedes quieren díganos dónde nos están viendo con mucho gusto ahorita le mandamos saluditos les vuelvo a decir que nos encontramos en el malecón de reynosa vean nada más que hermoso está buenos días a todos los que se van conectando buenos días saludos de su amigo y mi reyes nos encontramos aquí en el malecón este basurero ya ya murió es que se miran bien bonitos pero pues obviamente están de muy baja calidad esos y mejor tuvieron que poner estos que se encuentran aquí vean pues ni modo no pasa nada dónde es que colonia no hombre no me sé la colonia sorry pero pues nomás pregunten cómo llegar al parque cultural es todo ahí está en google maps póngale parque cultural reynosa llegan aquí al parque cultural al con saluditos mar y mar y mar hijo aguilar saluditos gracias por conectarte a ver quién más manda saludos rápidamente vean qué hermosa vista tenemos esta bonita tarde saludos para marisol gracias por conectarte marisol cintia gracias por conectarte cintia quién más quién más rápido quién más manda saludos saludos dice desde kansas que tengan un bendecido día terres en desgracias igualmente cansa eeuu está para allá eeuu no sé que no se crean que aquí cruzando la laguna ya es eeuu dice aquí jorge antonio pérez saludos desde la colonia sector 4 está bien bonito carnal cuídate mucho amigo gracias tere martínez saludos jimmy bonito lugar lástima que se encuentra tan sucio me reportó zona centro gracias saludos a personas mas me acuerdo del vídeo que subiste del carro que fallaba el cucaracho móvil cómo no diana camacho yo soy de reynosa ya está todo cambiado si pues ya los años pasan sorry hola buen día sorry buenos días y a nada salud de maccares saludos a los de maccal en texas jorge rosales saluditos felix saludos desde Villaflorida, sector A, saludos, sorry, saludos desde Hacienda del Sol, sector 1, gracias a todos por conectarse, les seguiré mostrando lo hermoso que es este lugar, una pregunta dice Blanca, a ver, vamos a ver qué quiere decir Blanca, si uno deja el auto, ya no les quiebran los vidrios en el estacionamiento, bueno, ahí yo no sé, mija, a cuenta que ahí va, qué pena es preguntarle a los ladrones si van a venir hoy o no, porque si andan robando, eso es lo que comentaron la vez pasada, si andan haciendo sus robaderos, una pregunta para los, Eli López, que no se te olvide en tu transmisión mencionar a los ciudadanos de Reynosa que se pongan a limpiar sus calles, sus avenidas, a ver, a ver, déjame leerlo completo, avenidas porque es una porquería total, Eli López, tienes toda la razón, con esa intención hacemos los videos, hacemos las cosas que hacemos para motivar a la gente a que vaya a estos lugares, motivar, que limpien sus calles, que tapen sus baches, porque si no lo hacemos nosotros, el gobierno a lo mejor, menos lo va a hacer, Yanet Rodríguez, saludos Jimmy de los Almendros, saluditos, Yasmín, gracias, José, gracias por conectarse, gracias a las personas que nos enviaron estrellas, quién es, a ver, déjame ver, déjame ver quién me manda estrellas el día, esta mañana, vamos a ver, no alcanzo a ver, a ver, quién fue, quién fue, no me sale aquí, por qué, no me sale, quién me mandó estrellitas, a ver, a ver, a ver, bueno, pues muchas gracias a la persona que nos envió estrellas, ya sale el sol, no sale muy bien, pero muchísimas gracias, no alcanzo a ver quién eres, pero muchísimas gracias, bueno, continuamos amigos, recorrido por el malecón de Reynosa, vean nada más este parquecito que tienen aquí, es como un parquecito, como un, ¿cómo les diré?, como una jardinera, y vean qué bonitas, qué bonitas plantas hay, a ver, aquí las mujeres, quiero que contesten, ¿Qué plantas son estas? Esta me parece que es ¿Cómo se llama? Lila, ¿no? Manda el saludo a mi tío Joel de Ébano, San Luis Potosí ¿Por qué te sigue? Yo soy Leonardo de la Colonia Saluditos ahí para tu tío Joel De parte de Leonardo, saluditos Diana, visita la Colonia Constitución, gracias Esperemos que pronto vamos, estamos buscando la forma De que nos patrocinen una camioneta Más grande, o sea que nos la presten Y también en que Alguien nos lleve Ya sea escombro Para que tapemos los baches mejor O en su defecto echarles Concreto de una vez Blanca Sánchez, muchas gracias Jimmy, desde mi casa Saluditos, sorry Bugambilia, ándale, es Lila, no es la Lila Es Bugambilia, es cierto Es Bugambilia, tienes toda la razón Vean, no había visto una Bugambilia de este color Yo Vean que bonita está esta Saludos Paseo de las Flores, dicen por ahí Pues yo ahorita estoy aquí en Paseo de las Flores, estamos paseando Ah no, no es cierto Gracias a la persona que andó de las estrellitas No alcanzo a ver quién es, pero bueno Vean aquí, qué bonita está esta amigos Es como color así Como moradita, pero como que blanca Todavía tiene más blanco Y aquí podemos ver esta que es Oh, esta es como anaranjadita Qué bonita está Y esta pues es la típica Esta es la que yo siempre veo en las casas Los que tienen, tienen esta Ahí está amigos Vamos a continuar Vamos a mostrarles Voy a seguir en mi carro Voy a, ahorita lo que voy a hacer Voy a seguir en mi carro Voy a venirme por toda la calle Y vamos a pararnos más allá Para mostrarles otro punto De aquí de Del parque cultural Y ya estoy aquí conocido Como el malecón Y quisiera tomarle fotos a esto Déjale, les tomo una fotito Así Qué bonito Qué feo Qué feo Qué feo Qué bonito Y qué feo Bueno, véganse Véganse, vamos a darle en mi carro Le voy a dar hacia allá Para que vayan viendo más la carretera Y después vamos a pararlo más hacia allá Donde les voy a mostrar más del malecón Algunas partes que muchos no conocen del malecón Que yo miré Nomás con esto que viene ahorita Y viviré algunas cosas de esta área Así que Vámonos Vénganse, vénganse, vénganse Vámonos Voy a subirme el carro Y hacerlo Ahí está amigos Gracias por sus likes Quiero invitarlos Por favor De la manera más atenta Que sigan la página Y recuerden que hay una opción Para mandar estrellas El que quiera apoyarnos Mandar una estrella Lo vamos a agradecer Infinitamente Porque eso nos ayuda Y nos motiva A hacer más y más y más videos Como este que estamos haciendo De repente se nublan amigos El día Dice Susana Yo quiero llevar a mis hijos Pues vente ¿Qué pasó con el reto de pepinos? Ya nos lo hicieron Ah, lo vamos a hacer ¿Cómo no? Los autoridades no se preocupan Por el cultural Dice aquí nuestro buen amigo Takara Kaskashimo Chicos Kuskari Alá Jorge Antonio Fue horrible Fue horrible Horrible Y vamos a ver si lo hacemos Lo voy a correr amigos Para Venganse 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 Correle Correle Amigos Hay una problemática Que yo vi Que es esta área Vean Eso también lo noté Ahorita Es de que aquí Están unos hoyos Ahí se pueden meter Hacia abajo Esto es peligroso Como quiera Porque hay niños Amigos Vean Que pueden venir Te descuidas tantito Los padres Con tantito Porque aquí es para venirse A divertir Y ya nada más Se puede llegar a caer Alguien ahí Un niño Que se quiera meter Se puede llegar a caer Yo sí creo que hay que Ahí deberían de poner Vean amigos Vienen como si fuera boulevard No es boulevard Aquí amigos Vieron Vienen como si fuera boulevard Ahí dice que es a 30 kilómetros No es boulevard Aquí tienen que manejar Con precaución Porque pues Vienen muy recio Los carros Tienen que manejar Con bastante precaución Amigos Vean que bueno Hombre Que bonita se ve La naturaleza Amigos Los Los de estos Como se llaman Los arbolitos Y sobre todo Lo que veo ahorita Ahorita que volteé Miré mucho Ahorita que volteé Miré Las aves Las que les digo Que pasan por aquí Bueno Vénganse Vamos a darle De perdido Hacia donde se termina El malecón Le voy a dar Hasta donde se termina El malecón Amigos Para que Ustedes puedan observar Más Aquí ustedes pueden Entrar por el lado Del cultural Por donde yo les dije Hace ratito Que llegamos Por ahí pueden entrar Les digo Manejan con precaución Por esta zona Porque obviamente Hay mucho peatón Vean ahí está Todo este lado Es el parque Es el malecón Y ahí todo en medio Está la calle Pueden observar la calle Dice Termina y no estacionarse Ahorita vi que hay una Comereta estacionada Y no se pueden estacionar En la orilla Porque destruyen María Gracias por conectarte Jota Marisita Gracias por conectarte Aquí inicia Que es El estacionamiento Bueno Aquí vamos ya Por el parque Por el malecón Vamos hasta afuera Saliendo Vean nada más amigos Vamos a salir de aquí Tenemos que ir despacio Porque hay peatones En esta zona Aprendan a manejar despacio Si llevan prisa Ni modo Pero manejen despacio Por esta zona Me voy a intentar parar Mira aquí inicia Para estacionarte O sea Te puedes estacionar aquí Me voy a bajar aquí tantito Para mostrarles Y luego ya nos bajamos Hasta allá Nomás para que vean Otra opción De El Otra opción Del malecón Vénganse Gracias amigos Solamente para que vean Otra opción Del malecón de Reynosa Vean Eso es lo que les digo Que está peligroso amigos Pues todo esto Vean Todo esto Está peligroso Porque Se puede ir un huerquito Por ahí o algo Yo pienso que debería de taparse O Si no taparse Aquí ponerse algo En esta zona Para que no pase La gente hacia acá Y no se vaya a caer Porque aquí miren No se nota Si te caes ahí Te puedes ir para abajo Pero bueno Seguimos en una zona más Del Del malecón de Reynosa Que es donde estaba la hielera Vean Que feo Todo esto es lo que me da Y vean allá amigos Bastantísima basura Por lo que Vean Que es eso Que está allí Ah Pensé que era una Tortuga Pero no Salió el sol nuevamente Amigos Pero seguimos aquí En el malecón de Reynosa Tamaulipas Vean nada más Que hermosa vista tenemos Aquí veo que hay unos árboles Que acaban de sembrar Que me imagino que son estos O si O si ya De parte de Marisol A las niñas Pues más videos Pues más videos como estos Vean que bonita Está esta área Lo único que no me gusta Amigos Es esto Que podemos ver Toda la orilla Contaminada Vean Para allá Para acá Contaminado Pero bueno Ya veremos Vamos a seguir Voy a seguir un poco más Desde allá Porque les quiero mostrar Hay que tener cuidado Aquí En la bajada Les digo Les quiero mostrar Otra parte Del malecón Que está para allá Porque quiero Que observen Ahí si les va a dar Tristeza Lo que ustedes van a ver Dejen que Seguir para adelante Para que puedan observar Tania Gracias por conectarte Gracias 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 A todos los que se están conectando Hola Jimmy Dice Elvira Saluditos Elvira Vámonos Seguimos adelante Más hacia adelante Ahí van a ver ahorita El letrero Que dice A cuantos kilómetros Deben ir por aquí Yo opino Que deberías De poner Unas reglas Unas reglas Pero ahorita lo leo bien Papo Le voy a dar Ahí dice 30 kilómetros Ya vieron El letrero Ese letrero Dice ahí 30 km Le voy a dar Derecho Ya limpie La ¿Qué? Mantenimiento No lo entiendo Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ahorita que me bajan Leo de esos comentarios Que están poniendo Porque no se canso A leer de aquí Vamos a seguir aquí Vamos por el malecón Toda esta esquina Aquí se acaba el malecón Vean 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 Es lo que les quería mostrar Aquí termina el malecón Solamente para que vean Aquí termina el malecón Me voy a bajar Para enseñárselos Que pongan Bollas amarillas Esto si sería lo más ideal Vean Aquí amigos Aquí termina el malecón Observan Me voy a meter Aquí si tiene barandales Ven Déjame brinco Solo les quiero mostrar Aquí Y aquí si hay Si hay algo Hay malla metálica O algo así Vean Aquí amigos Termina el malecón De este lado Y van a ver ahorita Ustedes Lo que Ay Dios Que está muy feo Aquí Se ve hermoso Para acá Vean nada más Todo esto se ve muy hermoso Hermoso Y llegamos hasta aquí Donde termina el malecón Que antes de eso Les voy a mostrar aquí La placa Que dice Arquitecto Placa conmemorativa En honor Al arquitecto Arturo Villarreal Tijerina Urbanista Visionario Y comprometido Con nuestra ciudad Reconocimiento A la donación De este predio Para la construcción De esta magna Obra complejo La laguna La escondida Licenciado Gobierno Constitucional De Tamaulipas Reinoza Tamaulipas Septiembre De 2022 Ahí está Cuando se construyó Vamos a tener En 2022 Aquí termina Fue donde pusieron La placa Conmemorativa Y quiero que vean Esto amigos Esto es Aquí donde das la vuelta Y es donde tienes Una buena vista Los visitantes La gente que viene Y vean nada más esto Vean nada más esto Esto es lo que les quería mostrar Vean que es esto amigos Vean esto Vean allá Y no hay el olor amigos Vean eso ¿Quién tira eso? Pero bueno amigos Esto es lo que hay Esto es Esto es también parte Parte del malecón Wow Está bastante Bastante llano Y vean de este lado amigos Esto es lo que nadie Quiere ver De el parque cultural Vean toda la orilla Aquella amigos Toda la orilla aquella Está llena de basura Todo aquí Todo alrededor Y no se diga Toda la orilla De aquel lado Vean la orilla De aquel lado Esto amigos Ahora sí que No le echamos la culpa A los gobiernos Yo solamente Le echo la culpa A la gente Porque el gobierno No vino y tiró Eso aquí Ni esa pelota De fútbol Ni aquello Ni aquello Y que culpa Tienen Esas aves Naturales Que tiremos Tanto mugrero Amigos Aquí vean Hasta pedazos De De ¿Cómo se llaman? De De refrigeradores Allá hay otro Allá hay otro Y por allá vi En otra parte Un montón Creo A ver No lo alcanzo a ver Pero Viré bastantes Bastantes amigos Ahora sí Me gustaría que dejaras Tu opinión ¿Qué opinas Acerca de Lo bonito Que se ve En el parque cultural Pero también Las cosas Feas Que podemos encontrar En esta zona Quiero que dejes Tu comentario Por favor Y nos digas ¿Qué opinas De esto Aquí En la ciudad De Reynosa Tamaulipas Esto que Que podemos observar Lo bonito Pero yo a mí me gusta Mostrar todo No nomás lo bonito Sino también Las cosas que pasan Vean Que bonitos Patitos Y todos los ruidos Que se escuchan Son porque aquí Hay aves De todas partes Del mundo Amigos Llegan aquí A esta zona Pero bueno amigos Esto es parte Del parque cultural Lo que yo les quería enseñar Les enseñé Ya lo bonito Que es de allá Para acá Hermoso La verdad Está bonito Está hermoso El lugar Pero Podemos encontrar También cosas Como estas Aquí en la ciudad Y me gustaría Que me dijeras Si me escribieras En los comentarios ¿Qué opinas Acerca de esto Amigos? Amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Por favor Por favor Sigue la página Si no la sigues Porque vamos a seguir Haciendo más videos Como estos Dejen su comentario Denle like Reaccionen a todas las fotos Que ponemos Porque eso nos ayuda Y nos motiva A seguir haciendo más videos Gracias a la persona Que nos donó Estrellas No alcanzo a ver Quien eres Nomás veo tu foto Pero no dice tu nombre Pero como quiera Ahorita te agradecemos Te escribimos ahí Muchísimas gracias Por esas cuatro estrellas Que Dios te bendiga mucho Gracias a todos Por ver el video Y vean nada más Esto es lo bonito Del parque cultural Pero también encontramos Cosas Como estas Y esto es lo triste Y feo De este lugar Que Dios le bendiga Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos En un video más ¿Qué les gustaría Que visitáramos? ¿Qué lugares? Déjalo en los comentarios De este video Perdón Jesús No, no me digas eso Saluditos Gracias Que Dios le bendiga Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye